Hablamos de la España vaciada, y coincido con la ministra y con lo que ha dicho el alcalde. No es vaciada, hay gente. No tanta como las ciudades, pero el problema es que hay gente. Y tienen los mismos derechos. ¿Cómo puedo explicar yo, como presidente, que a una persona se le atiende infinitamente mejor en un hospital, en una ciudad, porque lo tiene a 10 minutos, y sin embargo no puede vivir o se tiene que ir allí, porque aquí no se le podría curar X o Y? Esto, como españoles, no lo podemos admitir. Esto es más importante que todos los debates que tenemos. Y en términos educativos es lo mismo.